Noticias a tiempo punto net Hermana, ¿cómo está usted, jefe? Diga, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Diga ¿Echo un pojazo de este incendio ya? Esto tiene como una media hora ¿Es funcionado ahí? ¿Qué tipo de negocio? Es un depósito de transformadores ¿Y no se sabe en qué ocasión no hace incendio, Diga? Bueno, los bomberos y las autoridades que se entienden con esto Se investigarán Ok, ¿a esto cómo le llaman por aquí, Diga? Esto es presidencia aquí en el sector de La Paloma Ok, ok, gracias, Diga Aquí estamos viendo un incendio Cuando le llaman a La Paloma, Liceo Un incendio, ya ustedes saben No se sabe qué ocasionó este incendio Hermano, ¿tú arreglar por aquí? ¿Tú arreglar por aquí? No, 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 estamos para la prensa ¿A qué tipo prensa? Oye, Liceo Limonada de La Paloma Limonada de La Paloma Se llama esto aquí Supuestamente como una fábrica como de de transformador lo que podamos ver aquí jefe, vamos a llamar a esto por aquí, perdón limonales, llaman a esto no jale, no jale viejo, ¿cómo le llaman a esto para acá? ¿a este cómo le llaman para acá, a este sector? ¿cómo le llaman? limonales abajo, la paloma ¿el tipo de negocio ha funcionado ahí? es un negocio de reparación y fabricación de transformadores cuidando el carro, pintando el carro y arreglando el carro ¿y no se sabe en qué ocasión es el incendio? hasta ahora no se sabe no se sabe hasta que no se investigue la causa ok, muchas gracias mi mano síguenos en nuestro canal de YouTube noticias a tiempo punto net